Saludos Yo soy Miguel Ángel para USA Colorado MD Tenemos una situación de cambio de clima Ya estamos entrando al invierno Solo que se nos ha adelantado un poco el ambiente Esta nevando Ya estaba predicho que iba a nevar Ya se ve la nieve en los techos Ya tiene unas horas de estar nevando Es lluvia con nieve Yo le digo agua, nieve Algunas personas me han preguntado ¿Por qué le dices agua, nieve? Porque es lluvia y es nieve Así que ya está explicado Pasamos a lo siguiente Vamos a dar la vuelta por acá Hice unos videos en un parque El día de ayer Y me salió menos movido con la mano izquierda Así que vamos a echarle ganas a usar la mano izquierda Para estar nevando Miren ya, ya tiene rato de estar cayendo nieve Ya se ve ahí pegado Esos blanquitos que se ve por ahí Este es el vecindario por donde vivo Si ha bajado la temperatura Calculo que está como unos 27 Más o menos 27 Fahrenheit Miren todas las hojas que han caído Porque todavía estamos en otoño Aquí están todos los carros del vecindario Es el bloc donde vivo La cuadra Creo que así le decimos allá La cuadra El barrio La lotificación ¿Qué más? Hay un montón de cosas Que le decimos en nuestra tierra A los lugares donde vivimos Ya está cayendo más nieve Ya está dejando de llover Está cayendo más nieve Ah, me traje unos guantes Ah, hoy es jueves Tengo que sacar la basura Para que mañana viernes lo recojan Me había olvidado ya Ahorita estoy viendo los botes de basura Que están por acá en la vecindaria Esta es la casa que está pegada A los departamentos donde vivo Estos son unos duplex Aquí es donde yo vivo Aquí está la esquina Mira si me está pegando la nieve en la ropa A ver si se alcanzan A ver, miren No pensé que iba a estar tan frío Pensé que Que iba a estar un poquito más Templado Pero no Si está como unos 27 No he visto el termómetro Aquí andamos la sombría Como ahí tenemos unos vecinos Que tienen unos chamacos Bueno, ya crecieron Ya tienen creo que 17 Y 21 años Ellos ahí Tienen la costumbre de De poner De poner este Cosas de Halloween Y han adornado el frente De la casita Con esas cosas de De la de araña Esa sintética Vamos a Dar la vuelta por acá Aquí vamos rumbo al parque Aquí vamos rumbo al parque En menos de 3 minutos Di la vuelta al block Ya que este es pequeño Espero que estén bien Si están con calor por allá Aquí les mando un poco de De frescura Aquí está frío No está fresco Un saludo para todos Los nuevos suscriptores Bienvenidos a USA Colorado MD Yo soy Miguel Ángel Es un gusto hacer estos videos Para ustedes Donde quiera que estén En Hispanoamérica Esta es la esquina Por donde vivo Allá están trabajando Como que hay un problema O es con el servicio De cable O es con Con la luz Algo así Por acá de la esquina Donde Vienen a pedir trabajo Allá hay unos labor Así les dicen A las personas Que Que piden trabajo En la esquina Allá está el correo Al fondo Miren que bonito Se ve el parque Este es el parque Que está Aquí de la vecindad Donde vivo Un parque muy bonito Lo he filmado En otras ocasiones Pero lo estoy haciendo Para que Todos los nuevos suscriptores Vean Este El área Por donde vivo Créanme Que ya se me olvidó El nombre del Del parquecito Y aquí tengo años De vivir Y Ya se me olvidó Déjenme Mostrarles Permítanme Que voy a chequear Luego Aquí está Aquí está Miren como se están haciendo las plantas Ya el frío Los está haciendo cambiar Esa es la cuestión Del cambio De De clima Ya vamos a entrar al invierno Se imaginan Se imaginan Si ya se es Esta es una pequeña nevada Cuando venga Cuando venga el invierno Está haciendo viento Está queriendo quitar la sombrilla Que llego aquí Miren como están los vehículos A veces me van a oír un poco agitado Porque me canso en la caminada Pero aquí vamos Con un poco de frío Pero lo hacemos Miren que bonito barque Aquí hay una casa de venta Para aquellos que quieren venirse a vivir cerca De por acá Enfrente del parque Y aquí del lugar donde vivo Ahí está Sandra Morales Es la real estate Parece La vendedora Si les parece esta casita Por acá Ahí está el número de teléfono Está el número Pueden llamarla Me imagino que como tiene nombre hispano Y apellido hispano Pues habla español Así que Vamos a Miren aquí viene un perrito Tiene un amigo Un amigo de cuatro patas Que son security El cuidador Del con el público Tienen un amigo Relato Tiene un hombre En el otro No los dejen que salgan porque los voy a morder y todavía no estoy vacunado contra la rabia Yo tengo ahí en la vecindad del otro lado del cerco, de la barda, tengo ahí un vecino perrito que, hijo, ese se tira contra la malla y me quiere morder Yo le digo, hey, soy tu vecino, me desconoces y no le importa, se tira, le digo, que me hace que tú no entiendes español Miren, aquí está el nombre, City Park, ese es el nombre del parquecito, miren cómo se ve el césped Aquí está el nombre, City Park Es muy bonito este parquecito, solo que como que vienen unos chamacos ahí a jugar en la patineta y se juntan otra clase de personas Miren cómo se ve, bonito, qué bonito, ahí está nevando Traigo congelada las manos Wow, yo pienso que está más frío de lo que pensé Miren qué bonito Un fuerte abrazo para todos Gracias por ver los videos de USA Colorado MD Aquí les muestro un poco de lo que es los centros recreativos, parques y todo lo que hay de bonito aquí en el estado de Colorado Muy bonito está Sin ir tan lejos, aquí tengo los pinitos Son una belleza, a mí me encantan los pinos Es una situación que siempre me ha causado una cuestión de tranquilidad, de apreciación Los árboles, la naturaleza, el césped, bien cortadito, bien bonito Vean qué bonito En qué parte del globo terráqueo están las personas que están viendo este video Es Aurora Colorado en la Unión Americana Puede que estén muy lejos Tan lejos como África Como Groenlandia Lugares muy lejos en los que están los hispanos Buscando el diario vivir Mejorar su situación Darles una vida diferente a sus descendencias Felicidades por aquellas personas que están gozando de las mieles Del sacrificio de estar lejos de su tierra Pero que a través de ese esfuerzo Hacen que su familia se mejore Y darle un mejor futuro A su descendencia Hay unos cuervos por ahí Estos animalitos sí no me gustan a mí Los cuervos No me gustan para nada Son muy buhistas Pero buhistas Allá parece que lo que hay son unos animales parecidos a los cuervos Hurracas creo que les decimos Son pero relajeras Hacen un buicio Allá está un lugar donde siembran Comunitario que le dicen Tomates Todo lo que tiene que ver con la siembra de verduras vegetales Hay maíz Hay muchas cosas Flores también siembran Para deleite de las personas Miren como está aquí Que bonito Los dejo con este video panorama Del City Park Aquí en la ciudad de Aurora Si le gusta el video Puede suscribirse No se le olvide que cuando se suscriban Le toquen la campanita O accionen la campanita Para que les lleguen las notificaciones De los siguientes videos Es una belleza todo esto Esto cuesta mucho dinero El mantenimiento Pero Los impuestos que nos cobran A todos los que vivimos por acá Hacen que esto sea posible Mantener este bonito todo Muy bonito estos pinos Cuando hace mucho viento Si hace un ruido muy horrible Pero a mi me siguen gustando Los dejo para un siguiente video Hasta luego